El pasado jueves Ángel Garó abandonó a gran hermano VIP por decisión de la audiencia. El actor andaluza ha dado grandes momentos de diversión al programa, pero también múltiples enfrentamientos con sus compañeros. Sin embargo, ni siquiera habían pasado 24 horas desde su marcha cuando algunos ya comenzaron a echarlo de menos, y no solo por lo bien que se desenvolvía en los fogones. Quiero reírme con Ángel y no esta y se lamentaba este viernes por la tarde Mónica Hoyos, quien fue consolada por Suso y Aura. Según Mónica, el que fuese humorista del UM-2-3 lograba sacarle su sentido del humor cuando se ponía a hacer bromas. De hecho, la faceta cocinillas de Garó también se echa ya de menos. A última hora de la tarde, Koala y Miriam hablaban de la sopa de ajo, y recordaron que Ángel la hacía muy bien. Llegada la noche, Suso reflexionó sobre el paso del concurso del último expulsado, y valoró que... Ángel se perdió y lo mejor que le ha pasado es irse.